Buenas noticias barranquilleros, hoy se suma con un gran gesto de solidaridad a esta campaña contra esta pandemia, el Grupo Bolívar ha anunciado una donación de más de 2.400 millones de pesos, 1.400 que se irán para dotar e incrementar la capacidad de nuestras UCI en la Ciudadela 20 de Julio y del Hospital Universitario Adelita de Cham con la compra de 17 ventiladores necesarios para esas camas UCI. Al mismo tiempo van a entregar 25.000 mercados para distribuir en los barrios más vulnerables de Barranquilla. Son 2.400 millones de pesos de solidaridad que se suman a los otros esfuerzos que hacen grandes empresarios y personas particulares que a medida de su capacidad le han dicho a Barranquilla yo puedo aportar mi granito de arena y demostrándole al mundo y a nosotros mismos que cuando nos unimos nada nos quedará. Y recuerda, Barranquilla no baja la marca.